La Paz La Paz La Paz La Paz Mi amor ¿Cómo está la voz? Aquí, nos indignamos Guapiamos Ayer acabando hablar contigo Terminando de colgarse me tiró una patrulla ¿Verdad? Pregúntale a él A 10 pesos ¿Tienes 3 a las que me ven? No, mi vida, acabé de llegar ahora Mami Mami Capito, Capito Fue un plato de comida Mami Mal comer porque no se alimenta a nadie No me molestes, mi hermano No, pero si no Entonces el gobierno no te da una por la libreta No, no, nada diéros enfocándolo 700 pesos de multas y aquí tiene una licencia no no para nada la gente como se preocupa yo me pasé 10 días en santiago y todo el mundo era preocupado por mí que que me pasaba que te señala mucho y mi licencia por vender con una garretilla a ver cuéntale que fue lo que te pasó a ver cuándo fue en avión del camino el día 11 me quitamos la licencia y me metieron en una murcia ¿Licencia de que tu tienes? Util de global y por qué fue que te la quitaron? porque estaba vendiendo frente a la tienda del camino o sea por vender frente a la tienda del camino la policía no quería que tu vendiera y te quitaron la policía en el vector me dio 700 pesos ah tu viste que 700 pesos de multas ¿Cómo te llaman? se lo que suba el dedo bravo y te voy a encontrar y te voy a encontrar y te voy a comprar y te voy a comprar Gracias por ver el video.